Buenas tardes, empezamos el acto. Bueno, yo voy a hablar simplemente y muy brevemente también del aula de poesía situando un poco este acto en el final de este curso. Se ha cumplido nuestro noveno año de existencia en el mes de marzo y bueno pues simplemente decir que cerramos este curso con mucha alegría teniendo aquí con nosotros a la pareja Marta y Mikó. Entonces, bueno, simplemente eso es recordarles la importancia de las personas que nos han visitado en el aula de poesía para que ellos se sientan arropados por gente como Julia Uceda, como Antonio Gamoneda, Chantal Maillard. Bueno, es una lista que tengo que admirar porque realmente Ildefonso Rodríguez, José Luis Rey, Miguel Casado, Andrés Sánchez Robaina, Antonio Carvajal, no sé si lo he citado, Menchu Gutiérrez, Olvido García Valdés, Ángeles Mora, Ildefonso Rodríguez. Bueno, yo creo que el panorama de lo más vivo que hay en poesía española actualmente. Y bueno pues simplemente eso, quería centrar un poquito el acto de hoy en el contexto de las actividades del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla. Y sin más dilación le paso la palabra al codirector del aula hasta ahora, Juan Ángel Vázquez Medel, que va a presentar a Marta y Mikó. Pues muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Yo voy a intervenir solo fundamentalmente para dar las gracias. Soy muy juanramoniano y me encantan los versos aquellos en los que Juan Ramón decía, quien me sigue, sabe que lo repito siempre, gracias te las doy siempre. ¿A quién las doy? A la belleza inmensa se las doy. Y doy gracias porque creo que para cerrar este noveno curso académico del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla, no hubiéramos podido pensar en nada mejor que en la presencia de Marta y Mikó, de Marta Boldú, de José María Mikó Juan. Y lo digo porque el aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla convencida de la importancia de la poesía, convencida de la importancia de las sinergias, situándose en el horizonte 27, que no es solo el centenario de la generación del 27, que se reuniera aquí en la ciudad de Sevilla un 16 de diciembre de 1927 para conmemorar el tricentenario de Góngora, referencia que tiene una especial importancia, estando aquí el mayor, el mejor especialista de Góngora, que es José María Mikó. Por tanto, estamos en la semana del libro, en la semana del 23 de abril, con la referencia no solo ya de Cervantes, ambos son magníficos cervantistas, ambos han contribuido a singulares ediciones del Quijote, ambos son filólogos. En el caso de Marta tiene además una preciosa edición del Lazarillo, a la que pone prólogo José María. Y en el caso de José María Mikó, que es bien conocido como catedrático de literatura de la Universidad Pompeu Fabra, fundador del máster de escritura creativa, creo que ese interés también nos une. Los másteres más antiguos de escritura creativa en la Universidad Española son los de la Pompeu Fabra y los de la Universidad de Sevilla. Y José María Mikó, todo el mundo lo conoce como un gran filólogo, como un gran investigador, citaba hace un momento algunas de sus aportaciones, él que entiende que además los clásicos deben ser clásicos vivos, que hace aportaciones para entender, para comprender mejor la poesía de Góngora, para entender a Góngora en esa preciosa editorial que es el acantilado, pero es también uno de los mejores traductores que tenemos. Su traducción de Orlando Furioso lo comentaba con mi compañera Clara Marías, fue la primera traducción que leímos de él, premio nacional de traducción en España y en Italia, pero también su traducción monumental de la comedia de Dante y, desde luego, de una manera muy justa, premio Ángel Crespo, en una figura que hay que reivindicar, hablábamos hace poco de la traducción también de Ángel Crespo de la comedia. Y ahora, en 2023, acaba de sacar de nuevo acantilado esta selección prologada y traducida por José María Micó de Petrarca, Remedios para la vida. Pero José María Micó es también y además uno de los mejores poetas que tenemos en la actualidad. Su poesía reunida hace apenas unos años en este título, Primeras Voluntades, que no es solo una poesía reunida, sino que es un replanteamiento de sus siete anteriores libros de poema, o como él dice a veces, seis y medio, porque él empezó con el premio Hiperión de Poesía, con La Espera, siguió con Letras para Cantar, Camino de Ronda, que según él dice es un poco el único libro con hilo conductor, los demás son recopilaciones de poemas, también eso es muy petrarquista, los cancioneros, ¿verdad? La sangre de los fósiles, aparecida en Tusquets, Caleidoscopio, que le valió el premio Generación del 27, y ese título de recopilaciones de textos de poemas, canciones, que para alguien de Huelva como yo, pues es un título muy querido, Blanca y azul, que es el color de la bandera de Huelva, como sabemos los andaluces, ¿verdad? Blanca y azul. Bien, pues aquí tenemos un poeta extraordinario, pero vuelvo a repetir, claro que ellos están aquí en la Facultad de Filología, recibidos como filólogos que son porque aman la palabra, pero además de amar la palabra, al igual que el Aula de Poesía Ateneo Universidad de Sevilla, ama la música, porque hemos de recordar que también en el Aula de Poesía Ateneo Universidad de Sevilla hemos tenido ya dos premios nacionales de música, José María Sánchez Verdú, César Camarero, incluso algún que otro músico que lo será, ¿verdad? en Alberto Carretero. Por tanto, para nosotros la relación entre palabra y música es fundamental. Ellos, Marta y Mikó, cuya página preciosa les animo a visitar, han grabado hasta el momento cuatro discos. Aunque ellos empezaron en 2013 y por tanto estamos en el décimo aniversario de esa conjunción mágica, porque tiene el poder de la palabra y el poder de la música, y eso significa macht, lo que tiene poder, pero grabaron el primero en una palabra en 2015. Hace un rato comentábamos que ese libro, que era también un homenaje a la poesía, el tango, pues yo hablé mucho con Ayala, de su etapa argentina, de la potencia, del tango y de la poesía que había, a veces poesía popular, a veces poesía como la de Borges, musicado por Astor Piazzolla, ¿verdad? El tango. Pero ya en el 2016, Memoria del Aire, disco que si no me equivoco es íntegro de música y letra de José María Mico, amplían el registro, blues, baladas, valses, porque la voz increíble de Marta, yo le decía cuando la saludaba, es la primera vez que nos vemos de verdad, pero yo le decía, sois tan generosos, habéis subido a YouTube vuestras interpretaciones, que me da la impresión de conocerte desde hace mucho tiempo, de enriquecerme con esa riqueza tímbrica, con esa potencia, pero también con esas modulaciones en la que la fuerza de la palabra es a la vez racional, nocional, pero también emocional. Y bueno, siguieron con mapa de sombras cotidianas del 2020 y ahora nos presentan aquí reunión de amigos. Está casi fresco todavía, ellos han sido generosos, han traído aquí el poema generador de reunión de amigos, también recogido en la página 55 de Primeras Voluntades y con él quiero terminar un poco. Yo quiero dar las gracias también a mi amigo y admirado poeta Paco Deco, porque en gran medida el impulso del aula fue de él y yo desde el principio lo acogí con todo el entusiasmo, pero todo en la vida tiene principio y todo en la vida tiene final. Y hoy es mi despedida como codirector del aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla y yo soy de los que hago las despedidas alegres, porque eso significa que el aula de poesía va a seguir viva, más viva todavía, porque Rocío Rojas Marcos va a codirigir desde ahora el aula de poesía Ateneo Universidad de Sevilla y desde luego tendrán en mí un colaborador y sobre todo un asistente incondicional para que sigamos hacia el horizonte 27 convirtiendo el aula de poesía desde el Ateneo, desde la Universidad de Sevilla en un lugar de referencia. Hoy algunos amigos saben que en esta gratitud que extiendo sobre todo a ustedes porque sin público no tendría razón de ser y a Marta otra Marta admirable Marta Prieto que nos está grabando que está recogiendo el impulso de este momento y que va a permitir en el repositorio de Filología que volvamos a oír muchas veces la voz increíble de Marta Marta Boldú y la guitarra extraordinaria de José María Micó que además de ser un gran poeta que vibra detrás de cada uno de estos poemas es un gran compositor musical. Por ello les admiro profundamente y les agradezco profundamente que estén aquí esta tarde en una reunión de amigos. Hoy se me ha ido una amiga muy querida pero también viviré esa despedida con toda intensidad. Yo en mi corazón se lo dedicaré a esta amiga que se ha ido hoy mismo esta reunión de amigos porque la vida auténtica es vida compartida y la amistad lo sabemos los que somos cervantinos es una de las formas de amor más hermosas. Sobre todo amistades como esta que son también amistades poéticas y cuando el olvido cumpla su pacto de agresión contra este instante diré yo estuve aquí. Muchas gracias Marta muchas gracias José María por el regalo de vuestra palabra de vuestra música de vuestra voz de vuestra guitarra. Muchas gracias. Gracias. Fósiles Uno La memoria es la limosna que el desposeído se da a sí mismo Dos El olor del jazmín es casi tacto Tres En cada hijo se renueva el rito de la extinción Cuatro Todo el que vive toma su duración como victoria Cinco Si el tiempo existe no es necesario que la muerte acuda Seis Erguidos en el fondo del paisaje los árboles ofrecen una falsa impresión de permanencia Y siete Toda estancia es un tránsito Todo viaje se convierte en fuga Toda fuga es un fin que no se alcanza Muchacha ven aquí Voy a decirte Lo que nunca te han dicho voy a hacerte Lo que jamás te han hecho lo que nadie sino yo puede hacerte porque yo porque yo estuve el doce de diciembre abrazado a otros ojos y eran los tuyos los que merecía los ojos que tenías cuando solo eras tú Larva Larva la espera de animosas alas ansiosa por cambiar los libros de aritmética por la ciencia aplicada de la vida por la ciencia aplicada de la vida fíjate fíjate es hoy el primer día parece que habrá tiempo para todo y tus padres te ponen alambres en la boca y un profesor de inglés para el futuro y yo me aproveché de tu inocencia y yo me aproveché de tu inocencia mejor que tú sabía las posibilidades de una alcoba las consecuencias de una noche en vela la maldición de una promesa rota la maldición de una promesa rota te faltaba aprender lo que inventan las piernas cuando las bocas queman y mueren de deseo como peces sin aire como aquel pez sin sombra que en los sueños brilla como una llama arde como en los sueños arde el agua y estoy mirando ahora tu cabeza perfecta sin tocarla percibo que el pez de la ilusión sigue brillando y de puro brillar ya se consume dejando en la penumbra los desperfectos de mi anatomía tú también has crecido muchacha vieja y hoy te he citado para confesarte que me vales así deteriorada y todo porque así te tomé porque sabía que tu esplendor de las primeras noches iba cargado con tu decadencia iba cargado con tu decadencia mejor que tú sabía las posibilidades de una alcoba las consecuencias de una noche en vela la maldición de una promesa rota la maldición de una promesa rota vieja muchacha ven no tengo nada que tú no tengas salvo el modo extraño con el que escribo y canto este poema gracias 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 estamos muy felices de estar aquí en Sevilla en este lugar maravilloso muchísimas gracias es un placer poder compartir nuestra poesía nuestra música cuando digo nuestra básicamente es la que ha escrito José María Micó yo solo soy la voz del poeta en este momento y pues es un placer muchísimas gracias hemos empezado después de los fósiles que él ha recitado con muchacha vieja un poco a ritmo de ranchera y continuaremos con un poema antiguo al que luego le añadió dos estrofas e incluso un estribillo y se titula Las bocas de Ron Sardo no he danzado con damas de estricto polisón ni guarda mi recuerdo los aromas del nardo no he besado las bocas ajadas de Ron Sardo ni a las bellas beatas de sueños con festón no han herido mis muslos los labios de Anaís ni me ha movido apenas Jesús con su oropel no he visto la penumbra del pozo de Daniel ni el tutu que irisaban las luces de París pero me queda el aire de un labrador de estrellas y el gesto mortecino de quien todo lo sabe y espera en su butaca que el corazón se acabe como se acaba el alma lo cual de las botellas no he sembrado a lo loco en las tierras de Onan ni envidio a Danieva su libro de familia no he tenido dinero para la bibliofilia ni he ahogado mis penas en ríos de champán no he vendido cascotes del muro de Berlín y he cruzado las piernas ante Sharon Stone no he tenido ocasiones para ser un ladrón y no conozco nada sin principio ni fin pero me queda el aire de un labrador de estrellas y el gesto mortecino de quien todo lo sabe y espera en su butaca que el corazón se acabe como se acaba el alma lo cual de las botellas buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí a mí me hace muchísima ilusión volver a la Universidad de Sevilla llevo muchos años viniendo las primeras veces eran motivos muy diferentes o razones muy diferentes tesis doctorales congresos conferencias pero ahora volvemos de otra manera pero seguimos siendo los mismos aunque no lo parezca y nos hace verdadera ilusión tocar aquí en este lugar que incluso sin micrófono se escucharía bien pero agradecemos a la organización que además nos quieran filmar y que esto se pueda ver en otras partes y en otros momentos de manera que gracias a la aula de poesía de la Universidad de Sevilla gracias a Manuel Ángeles gracias a Paco gracias a Rocío también por la organización y bueno vamos a presentar aquí algunas de las canciones de nuestra trayectoria no de toda la trayectoria porque como han explicado antes empezamos cantando tangos y cantábamos en un local muy bohemio de Barcelona los martes era noche de tango y ahí hacíamos en 2013 que fue nuestro primer año efectivamente hacíamos un repertorio de tango argentino clásico algunos de de los más literarios por ejemplo maquillaje sin piel fuimos tangos que la gente quizá no conoce tanto algunas veces también la última curda pero así empezamos porque a mí me gusta mucho la poesía de los tangos de algunos tangos y creo que Omar Oman y algunos otros autores han escrito letras muy bonitas para ser cantadas porque eran para ser cantadas pero luego ya viendo que la cosa se ponía seria decidí empezar a escribir música para mis poemas que era una vieja ilusión que había abandonado en mi juventud pero que he recuperado en mi edad adulta y vamos a seguir con Memoria del Aire que es el título que dimos al primer disco en realidad el primer disco de canción de autor porque después del disco de tangos en el que solo había dos tangos propios uno solo era la mitad solo la letra y el otro sí era letra y música pero los demás eran tangos clásicos del repertorio argentino pero Memoria del Aire fue nuestro primer disco de canción de autor con 11 temas míos letra y música y el que dio título al disco es esta canción que vamos a interpretar ahora después de mucho tiempo de no interpretarla por tanto recuperamos Memoria del Aire que es el título de nuestro primer disco muy bien cuando quieras como en aquella tarde soy las olas que el tiempo he detenido y fumo lento puesto a querer el mar y el movimiento desprestigiado de las amapolas casi sin no quererlo estoy aquí adormilado sobre lo que tuve y en las hilachas de la misma nube están todas las cosas que viví como en aquella tarde el aire ordena eternidades de fotografía y con la ayuda estúpida del día se echa a perder el sol sobre la arena casi sin no quererlo estoy aquí adormilado sobre lo que tuve y en las hilachas de la misma nube están todas las cosas que viví como en aquella tarde ya se han ido los pájaros las risas los amantes y en una absurda sucesión de instantes veo la transparencia del olvido casi sin no quererlo estoy aquí adormilada sobre lo que tuve y en las hilachas de la misma nube están todas las cosas que perdí gracias gracias muchas gracias me alegre Valentina es una canción sentimental aparentemente feliz y yo creo que llevamos ya más de 200 conciertos porque lo celebramos iba a decir antes del verano pero con este calor en Sevilla una ya no sabe cuándo tuvo un verano y dónde y yo creo que me alegre Valentina el otro día lo hablábamos es la única canción que nunca ha faltado en un concierto nuestro y tiene una peculiaridad y es que también invitamos al público a que cante con nosotros el estribillo que es muy sencillo de modo que contamos con vosotros me alegre Valentina genial vale Mi alegre Valentina es una de esas angélicas mujeres cuyo cuerpo parece a los poetas más blanco que la nieve mi alegre Valentina va a la moda y entre junio y septiembre se tumba el sol como un mortal cualquiera repinta de aceites mi alegre Valentina está graciosa si su piel se oscurece entonces me parece irresistible porque al venir a verme dispuesta a los pecados más oscuros sus blancuras me ofrece toda la sal del mundo en ese instante me entrega dulcemente mi alegre Valentina mi alegre Valentina mi alegre Valentina mi Valentina alegre mi alegre Valentina mi alegre Valentina cuando vemos desgracias por la tele tomados de la mano ella es serena sonríe indiferente y está bien que así sea porque dicen que el común de la gente suele pasar la vida en emociones bastante impertinentes hoy sois felices en París o en Roma un portal os protege de cualquier inclemencia y vuestros besos son bonitos juguetes mañana lloraréis como han llorado todos los que se quieren solo mi Valentina se permite ser feliz para siempre mi alegre Valentina mi alegre Valentina mi alegre Valentina mi Valentina alegre mi alegre Valentina Valentina no existe tan solo de este modo me querrá hasta la muerte me querrá hasta la muerte Gracias. Un coro afinadísimo. Además, ya nos han dicho que a quién se haya el coro, o sea que estamos en el lugar adecuado. Y encuentras... Sí, que creo que ahora él quiere volver a contar algo. Bueno, no es necesario, pero... En fin, ya he dicho antes que he venido muchas veces a Sevilla como profesor, que es lo que todavía sigo siendo. Pero recientemente he vuelto a mi condición de alumno y dentro de poco voy a repetir porque me he matriculado un par de veces en el curso de guitarra flamenca de Gerardo Núñez en Sanlúcar de Barrameda y he vuelto a la condición de alumno no muy aventajado porque ahí van guitarristas ya profesionales o semiprofesionales de flamenco. Pero bueno, esto viene a colación de que la siguiente canción no es flamenca. Es un poema que escribí hace muchos años. Tiene tantos años como el niño del que habla, que ya no es un niño, sino un adulto, y se titula Romance a Gabriel. Pero quería decir esto antes porque, como esta guitarra sevillana, la compré en octubre aquí y aún tengo que hacerme con ella porque es la única guitarra flamenca que tengo, la propiamente flamenca, y entonces es una canción que he aflamencado un poco, pero sin llegar a los niveles de los verdaderos guitarristas flamencos que sacan las mejores notas en Sanlúcar. Yo progreso adecuadamente y tengo que volver, pero en fin, hay que empeñarse en eso porque la guitarra flamenca es otro mundo. Pero, en cualquier caso, es un romance que permitía ponerle una melodía así más o menos tradicional y una música aflamencada que ahora vais a escuchar. Romance a Gabriel. Te miro, tranquilo y suelto, Pasa el otoño a caballo Una risa de aprendiz Chasca con aires de látigo Y hasta apetece estar triste Al ver que el mundo ha buscado Tan valiente domador Para una fauna de trapo Frente al balcón se detiene Por no molestarte un rayo Y en su brillo se adivina Que el pródigo azar te ha dado No hay manera de saber Si ha sido Dios o el diablo Por corazón una fiesta Y por alma un garabato Frente al balcón se detiene Mientras ruedan sin quererlo Mil niños en mil almarios Las puertas se van las cosas Por el quicio de un abrazo Quédese todo en su sitio Haga la tierra su gasto Que es fácil correr los días Si el gozo se da barato Cesa la tarde y al fin Me mires bien y despacio Y el tiempo, perro aturdido Lame sin ansia tus manos Mientras ruedan sin ansia tus manos La tierra su absolutamente Mientras ruedan sin ansia tus manos Mientras ruedan sin ansia tus manos Bueno, hoy hemos pasado un par de veces por el parque de María Luisa y he pensado en Rafael Riqueni que tiene un disco maravilloso con ese título y en fin, es otra cosa pero bueno espero ahora en la segunda semana de julio mejorar un poquito con el maestro Gerardo Núñez a ver ¿me lo quedo ya al micrófono? bueno sí, por contar alguna cosita también yo no suelo hablar en los conciertos porque bastante tengo con lo que tengo de concentrarme con este objeto pero bueno alguna cosa hay que contar porque nos han pasado cosas muy divertidas y la siguiente tiene un poco que ver con una de esas cosas divertidas que nos han pasado bueno, por recordar una antes lo mencionábamos a Joan Manuel Serrat en nuestro tercer concierto diciembre de 2013 yo recité un poema para empezar que es lo que solía hacer entonces bueno, algún poema más largo y cuando me senté a tocar los primeros acordes de la primera canción entró por la puerta Joan Manuel Serrat de un pequeño local de Barcelona donde caben 40 personas que es donde hemos tocado habitualmente y esto tiene una explicación en la Pumpeu Fabra le dimos el doctorado honoris causa a Serrat se quedó en la lista de correos y fue tan amable fue tan increíble que se presentó en un concierto nuestro pero lo que quería cantar tiene que ver en cambio con Pájaro en mano es la que toca ahora Pájaro en mano como bien sabéis los poetas tenemos poco público pocos lectores y los cantautores poco público también pero bueno es el público esencial el público que cuenta el importante y resulta que uno de mis lectores era Joaquín Sabina y lo conocí en una noche un poco loca que tiene que ver con el poema que tenéis ahí que cantaremos después porque fue una noche muy extraña en mayo de 2001 ha llovido ya bastante y bueno ahí quedó la cosa y hablamos mucho de literatura pero nosotros no habíamos empezado nuestro proyecto musical ni había idea de hacerlo y muchos años después algunos años después lo presenté a él en Barcelona una vez en un festival medio literario medio artístico que se llamaba Cosmópolis y él fue a leer sus poemas y entonces yo lo presenté y escribí un soneto para presentarlo que se titula Pájaro en mano y ahí quedó yo escribí ese soneto para presentarlo que habla un poco de sus canciones y recuerda alguno de sus versos pero con el paso del tiempo era uno de los textos a los que podía poner música y le puse música y nos dio un regalo maravilloso en el primer disco cuando ya lo estábamos cerrando y nos llamó su secretaria y dice Joaquín está grabando y grabó escribió unos versos para ese poema los añadió los grabó y luego Marta tuvo que ir a Madrid a grabar acabar de grabar y añadir la voz para terminar juntos esa canción para los curiosos es el tema que la gente escucha nuestro en Spotify es el único que la gente escucha Pájaro en mano con Joaquín Sabina y bueno yo escribí un blues ya he dicho que no es una guitarra de blues pero vamos a hacer ahora ese blues sin Joaquín Sabina que no ha podido venir se disculpa no sé dónde debe estar ahora en Canarias creo me parece que ahora estaba por ahí y bueno vamos a recordar este Pájaro en mano pero lo decía por otra cosa Marta si me permite decirlo porque dice cuando tengo el micrófono hablo demasiado pero la otra cosa es divertida que tiene un poco que ver con esto porque unos años después pero también antes de nuestro proyecto musical me llamó me llamaron de su oficina cuando me dieron el premio nacional de traducción por el Orlando Furioso y dice oye que a Joaquín le gustaría mucho tener un ejemplar a mí no me salió decirle bueno están las librerías pero bueno con mucho gusto se lo envío y dijeron no, no, no dentro de 15 días toca en Barcelona en el Palau San Jordi vais allí dos horas antes tenéis dos invitaciones a vuestro nombre y entráis a saludarlo al camerino y así hicimos llegamos dos horas antes entramos en el camerino y dice bueno ahora no tengo tiempo un abrazo un abrazo bien cómo estás bien, bien, bien a ver dónde está el Orlando y le di el Orlando Furioso en mano y le dije muchas gracias me hace mucha ilusión ahora no podemos hablar ya nos veremos y bueno entonces volvimos a nuestra localidad a esperar el concierto y empieza el concierto Palau San Jordi esto me parece que era la primavera de 2006 18.000 personas en el Palau San Jordi en una temporada de grandes conciertos Bob Dylan Mark Knopfler y bueno y dice bueno la segunda o la tercera canción dice buena nit Barcelona estoy muy contento de estar aquí porque me he encontrado en el camerino un trozo de la armónica de Bob Dylan y 18.000 personas bien bravo viva viva y había también una cuerda de la guitarra de Mark Knopfler y todos bien bravo viva y luego dijo literalmente y me he encontrado también un ejemplar del Orlando Furioso en la traducción del poeta José María Mico y un silencio un silencio preocupante la gente se debió quedar tan desconcertada y dos o tres vocecitas que dijeron bien viva que eran alumnos míos de la universidad que debieron quedarse tan alucinados como yo luego dijo algo de Shakira y del ombligo de Shakira y todo el mundo volvió a aplaudir bueno pues eso hay que hay que templar entusiasmo porque la poesía y la traducción y las cosas a las que nosotros nos dedicamos tienen también un límite de popularidad de hecho al día siguiente en un periódico no recuerdo que citaban esto y también se me saltaban o sea que no pero en fin si no lo cuento yo ¿quién lo va a contar? por tanto en homenaje no solo a él en realidad sino a todos los cantautores a mí me siguen gustando algunas de esas letras de estos grandes autores y en nuestro último disco Reunión de Amigos homenajeamos a más de dos cantautores a Javier Crae con la última canción que compuso que quedó inédita y que bueno que cantó Sabina precisamente que se titula Coplas patéticas una letra muy literaria y muy bonita y la primera canción del disco es un homenaje a alguien más desconocido aquí porque eso pasa con los cantautores pero aquí hay muchos italianos a los que aprovecho para saludar y agradecer su presencia y seguro que lo conocen pero nuestra primera canción del último disco es La Belenata de Francisco Buccini que yo traduje y que he convertido en la viperina y que bueno como es una letra muy larga no la pensábamos hacer hoy pero bueno en homenaje a todos los cantautores en homenaje a todos los cantautores hacemos este pájaro en mano en cuyo fondo está Joaquín Sabina y que no la pensábamos hacer hoy Tras el naufragio de mis soledades cuando el tiempo nos da los malos días y se acaba el alcohol en las ciudades lleno el vaso de ron lleno el vaso de roncas melodías y escucho sin parar aquel Andoba que algunas veces vive y otras veces nos invita de horas a su alcoba y apura el corazón hasta las heces que antes de hacerse al mar quema las naves que huele las espinas de las rosas y se ilusiona con las ilusiones porque quiero una copia de esas llaves que encierran las mentiras más hermosas en la pura verdad en la pura verdad de sus canciones y escucho sin parar aquel Andoba que algunas veces vive y otras veces nos invita de horas a su alcoba y apura el corazón y apura el corazón hasta las heces porque quiero una copia de esas llaves que encierran las mentiras más hermosas en la pura verdad en la pura verdad en la pura verdad de sus canciones de sus canciones y la pura verdad que en la pura verdad y la pura verdad de sus canciones Ahora lo explica, ya sé, yo sé que cuando. Es una de las canciones de nuestro último disco, del disco Reunión de Amigos. Y bueno, pues mejor explícalo todo tú, si voy a cederle el... Bueno, ¿cuánto rato tenemos? No, no, no. Sí, lo digo deprisa. En realidad la canción que viene ahora es una canción protesta. Tenemos varias canciones protesta en nuestros discos, pero no se nota. En el primer disco Memoria del Aire tenemos una que se titula La sombra de Hilario Méndez, que escribía a partir de una noticia de un periódico, pero no se nota. Y esta, en el fondo, es una canción protesta, pero nace de una experiencia muy curiosa, que si no cuento nadie se la creerá, pero es literalmente verdad, porque... Y tiene que ver con el Orlando Furioso. Yo estuve tres meses encerrado en Florencia traduciendo el Orlando Furioso. No lo traduje en tres meses, naturalmente, solo lo traduje en una pequeña parte, pero en ese periodo, con uno de estos proyectos de investigación, tres meses en Florencia, y en realidad lo único que hice fue estar encerrado traduciendo el Orlando Furioso, realmente. Traduje muchos versos. Pero bastantes noches, para resarcirme el trabajo, salía a tomarme un aperitivo, de la perichena, como llaman ahí, me tomaba un negroni y volvía a casa a trabajar. Picaba un poco de lo que me daban por allí. Y muchas noches me encontraba a un vendedor de rosas. Y esto era en 2003, en el otoño de 2003, o sea, a 20 años hace ya de esto. Y bueno, me lo encontraba todas las noches y me ofrecía rosas. Yo no, los primeros días le decía, no, no te voy a comprar nada. Y al segundo o tercer día le dije, bueno, te compro una rosa, pero no me la des. Y entonces así me dio un broma, le dijo, pero si un día me ves acompañado, porque yo estaba allí siempre solo, trabajando ahí, y si un día me ves acompañado, me das la rosa. Y pasaron los tres meses, yo me volví a Barcelona y ya me olvidé de la historia. Me olvidé tanto que ni se la expliqué a Marta. Y un año después fuimos con Marta a Barcelona, a Florencia, es la vez que he quedado mejor con una mujer en toda mi vida. Y estábamos cruzando Plaza de la República y lo veo allá al fondo, a este chico, Poís se llamaba, nos habíamos hecho medio amigos y nos contamos un poco la vida, y cruzó toda Plaza de la República sin decir nada y le dio el ramo de rosas entero a Marta. Y bueno, yo quedé como un caballero allí, pero en fin, extraordinario, extraordinario. Poís, y todo, y bueno, tengo que escribir un poema. Y escribí un poema, y este es el único caso, porque veo que Manuel Ángel y Paco están ahí mirando a veces el libro. Bueno, este es un caso interesante, pero aquí lo cambié radicalmente, no radicalmente, cambié la estructura, pero el poema y la canción dicen lo mismo. Y el poema, si se lee, es más un poema, digamos, político, en cierto modo, que habla un poco de la inmigración, de la inmigración y de la explotación de algunas de esas personas y de la inutilidad, en cierto modo, de estas ciudades turísticas en las que se mezcla gente muy distinta, y todos están en lo que están, porque yo en las 30 o 40 noches que lo vi no le vi vender nunca ni una sola rosa, se las compraba yo. Y bueno, entonces escribí un poema y digo, si ahora convierto esto en una canción tal cual, va a ser otra de mis canciones tristes, que casi todas lo son. Y para buscar un efecto un poco sarcástico escribí una rumba, lo convertí en una rumba. Y en el disco estamos muy contentos porque tenemos, tocando el ventilador, que es un rasgueo muy típico de la rumba catalana, a un sobrino de Peret, de Peret y de Moncho. Si escucháis el disco veréis que es un rasgueo muy característico, que yo reproduciré solo en parte ahora, porque en el disco hay dos guitarras, además. Y lo convertí en esta rumba que cuenta esa historia, pero es una canción protesta, aunque no lo parezca. Mi rosa sin por qué. Cuando salgo de noche y llevo encima tres vodkas con limón suelo encontrarme a mi amigo Poís, un inmigrante que va vendiendo rosas por la calle las discotecas y los restaurantes. Su madre murió en mayo, mes florido, pero él estaba aquí y en el envase de un vaporizador vertió su llanto y roció las rosas de su ramo. Y roció las rosas de su ramo. Me lo he encontrado veinte o treinta veces y no le he visto colocar ni una y no entiendo por qué, y no entiendo por qué, y no entiendo por qué, y no entiendo por qué. Me resulta intrigante a qué oleran las rosas de los migrantes. Es natural que los enamorados estén a lo que están mientras se achuchan, ven florecer su amor, pero no escuchan la súplica de los desamparados, la letanía de los desahuciados. Yo hablo un poco con él, le doy dos euros y no acepto la flor, pero le digo que si una noche me ves con una chica o con una mujer, es otra cosa. Le das sin rechistar tu mejor rosa. Me lo he encontrado veinte o treinta veces y no le he visto colocar ni una y no entiendo por qué, y no entiendo por qué, y no entiendo por qué, y no entiendo por qué. Me resulta inquietante a qué oleran las rosas de los amantes. Mi rosa sin por qué Mi rosa sin por qué Es la rosa más cara de la historia Mi rosa sin por qué Es la rosa más cara de la historia Mi rosa sin por qué Es la rosa más cara de la historia Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este era un buen final, pero vamos a acabar con otra canción que da título al disco y es perfecta para una ocasión como esta porque esta es realmente una reunión de amigos amigos de la poesía, por lo menos y desde hoy también amigos de Marta y Mico y por tanto acabaremos con ese poema que es un poema que yo escribí precisamente en realidad lo escribí como consecuencia de una noche muy especial no solo por el hecho de que coincidí de madrugada con Joaquín Sabina en un hotel y recuerdo que amaneció y él cerró las cortinas para que la luz no nos molestase y seguimos hablando hasta las 10 de la mañana y yo volví a casa con la excusa más pintoresca con la que nunca he vuelto a casa después de una juerga he pasado la noche con Joaquín Sabina le dije y era verdad, pero en esa habitación estaba también Almudena Grandes y estaba también Luis García Montero y yo escribí un poema y había más gente un productor musical y gente del entorno de Sabina y yo escribí un poema que habla en realidad de esas reuniones más o menos imprevistas porque yo quería irme a dormir en realidad antes de que empezase esa juerga quería ir y ya no podía más eran las cuatro y media de la mañana o así y una reunión imprevista que a mí me pareció muy semejante a reuniones que todos tenemos en algún momento de la vida más o menos imprevistas y que se olvidan, se desvanecen porque luego no recordamos ni cuándo fue ni quién estuvo y quién no estuvo y poco a poco la gente que estaba en esas veladas como ahora ha sucedido con Almudena Grandes pues se va muriendo llegará un día en que no estaremos ninguno de esa reunión de amigos pero no hay que verlo desde ese lado triste sino desde la crónica de unos minutos que fueron de una felicidad extraña y eso cuenta el poema y decidí que ese podía ser el título del disco y le puse esta canción esta música con la que terminaremos Reunión de Amigos y muchísimas gracias de nuevo y ahora Marta reiterará el agradecimiento a todos los presentes Sí, es un placer compartir nuestra música nuestra poesía mil gracias por la invitación de verdad, muchísimas gracias gracias por vuestra asistencia y vamos a celebrar esta reunión de amigos todos juntos Amigos de una noche o de una vida yo sé que estuve aquí que el día se pudrió para nosotros y floreció otra luz más necesaria la luz de una amistad bella y absurda sembrada por capricho en la ceniza de las ilusiones si no se evoco ahora ¿quién podrá recordar que coincidimos? ¿quién podrá asegurar que aquel instante tuvo la magia de lo no esperado de lo que luego apenas se menciona como una noche más de tantas noches y mañana que es hoy cuando el olvido cumpla su pacto de agresión contra este instante diré yo estuve aquí yo estuve aquí y aquí está escrito Amigos de una noche o de una vida yo sé que estuve aquí que estuvisteis aquí que después de estar juntos y felices nos despedimos prometiendo vernos y nos vimos mil veces de otro modo al azar de las cosas sin motivo pero el tiempo después altera nombres mutila confidencias borra gestos y malversa la cuenta de unas horas que ahora busco y evoco con la perplejidad de estar mirando un vaso con espuma de cerveza y mañana que es hoy cuando el olvido cumpla su pacto de agresión contra este instante diré yo estuve aquí yo estuve aquí y aquí está escrito yo estuve aquí yo estuve aquí y aquí está escrito yo estuve aquí yo estuve aquí en Sevilla y aquí está escrito aplausos aplausos muchas gracias muchas gracias no sabemos si se hace visto o no en las universidades la miperina oh, necesito las gafas es la única de todo el repertorio que no sea capaz de memorizar bueno, me las puedo poner y saco un poco, pero sí lo que ella diga, pero por clara no lo sé ¿estáis seguros? no, la que queráis, la que estáis si esa es muy complicada de gafas es la única que no me sé es que la letra es muy larga la que queráis la próxima vengo preparada sí, eh bueno, pues entonces el son del run run una especie de son cubano que escribió una letra era una especie de bueno, un poeta que sale por la noche y se encuentra con asuntos varios y es muy literaria un poco literaria de manera que quizá es el lugar adecuado y es un poco más festiva que otras canciones y acabamos con eso muchas gracias de nuevo sí, un placer el son del run run ya lo dicen las abuelas la comida reposada y la cena paseada que así se salvan las muelas y al final de una jornada en que de tanto beber acabe por no ver nada salí al mundo a pasear con el cuervo del pecado a diestro y siniestro lado pensaba en una mujer que es lo que suele pasar cuando la negra cerveza nos confisca la cabeza total que al poco de andar pisando la luz incierta de la luna en el cemento alcé la vista un momento y me encontré a una perdida bella mujer de la vida que engalanaba la puerta de un antro de perdición abrió y entré sin temor y una vez en el fragor me dio por darme a cantar un himno de lupanar o flores de intenso olor o bellas damas sin flor o cambistas del amor aquí viene un pecador que quisiera no pagar en cuanto me oyó el rufián quiso montar un belén para echarme del harén y yo que contra el refrán no parezco catalán le di un billete al cabrón y él aceptando mi don me presentó a un querubín para una noche sin fin pagadera en un jergón el rumrum de la conciencia acudió con diligencia y si Dios me está mirando le disgustará la empresa derrota en el brazo dando y si las barbas se mezan al verme arrecho y desnudo sabrá que para un Romeo hay noches en que el deseo no pasa de lo peludo y ahora conmigo el estribillo que es una palabra ron 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 ¿Dirás, lector, que te engaño? ¿Y no somos desde antaño tú y yo dos hipocritones? ¿O quieres darme a entender que te interesa saber de dónde son mis canciones? Yo me tengo por amigo de Quevedo y Vallenglán, de Alcázar y el Astracán, que estos tiempos son de abrigo. Por tu interés te diré, caro lector, ¿quién soy yo? El que el poema escribió, el que el poema escribió y no el que de putas fue.